Si tiendes una trampa para otros, tú mismo caerás en ella. Si echas a rodar una roca sobre otros, no los aplastarás a ellos, sino a ti. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de quinto grado, por mi asistente, vamos a explicar el resuelve que tiene que ver con el 2.1 múltiplos de un número. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, dice el problema, encierra los números que son múltiplo de, como por ejemplo, 3 con color rojo, 7 con color verde, 8 con color café. O sea, por ejemplo, si es múltiplo de 3 con color rojo, a eso me refiero. Si es múltiplo de 7 con color verde, si es múltiplo de 8 con color café, si es múltiplo de 11 con color azul, si es múltiplo de 12 con color amarillo, y si es múltiplo de 21 con color morado. Ahora, nosotros aprendimos en la temática de que los números, como por ejemplo el 3, el 6 y el 9, son múltiplo de 3, ya que se obtiene de multiplicar 3 por los números naturales, en este caso, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. ¡Ah! Y también aprendimos de que los números como 4, 8 y 12, son múltiplo de 4, porque es razón. Ya que se obtienen esos números de multiplicar 4 por cada uno de los números naturales, empezando siempre del 1. O sea, 4 por 1, 4. 4 por 2 es 8. Y 4 por 3 es 12. Entonces, y nos vamos a dar cuenta de que acá van a haber más de alguno que, aparte de ser múltiplo de 3, también van a ser que múltiplo de 7, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por esa razón, nosotros venimos y lo vamos a explicar de esta forma. Como por ejemplo, vamos a ver si hay espacio, mi asistente, y nos vamos a dar cuenta de que sí. Vamos a empezar primeramente con lo de color rojo. Y lo de color rojo sería, en este caso, los múltiplos de 3. ¿Cuáles son? Veamos. Empezamos con el primer número natural, que es el 1. O sea, 3 por 1 es 3. Ahí tenemos el primero. 3 por 2 es 6. Ahí tenemos el segundo. 3 por 3 es 9. Aquí tenemos el tercero. 3 por 4 es 12. Aquí tenemos el cuarto. 3 por 5 es 15. Aquí tenemos otro. 3 por 6 es 18. Ahí lo tenemos. 3 por 7 es 21. Ahí lo tenemos. 3 por 8 es 24. Ahí lo tenemos. 3 por 9 es 27. 3 por 10 es 30. 3 por 11 es 33. 3 por 12 es 36. 3 por 13 es 39. 3 por 14 sería, en este caso, 42. 3 por 15 sería, en este caso, 45. 3 por 6. Aquí tenemos el otro, que sería 48. O sea, 3 por 16. 3 por 16 sería 48. Repito, 3 por 16 sería 48. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál podría ser otro? Entonces, otro múltiplo de 3. Si los chicos continúan así multiplicando, el otro sería, en este caso, 51. Otro múltiplo de 3 sería el 54. Otro, el 57. Otro, el que sería el 60. ¿Cuál sería otro, mi asistente? Sería el 63. El otro sería el 66. El otro sería, según lo que tenemos acá, el 72. Y otro sería el 75. Y el 78. Todos ellos son múltiplos de 3. Por esa razón, lo hemos identificado como rojo. Ahora, pero si ustedes quieren colorearlo, no hay ningún problema. Solo que se darán cuenta de que algunos van a tener más de dos colores. Por esa razón, lo estamos haciendo así. Ahora, vamos con el color verde. ¿Cuáles serían el verde? Lo que son múltiplos de 7. Siempre multiplicando con los números naturales. O sea, 7 por 1 es 7. 7 por 2 es 14. 7 por 3 es 21. 7 por 4 es 28. Bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Este sería el primero. Este sería el segundo. Este sería el tercero. Este sería el cuarto. Ahí lo tenemos. ¿Cuál sería el otro? 7 por 5 es 35. Aquí lo tenemos. 7 por 6 es 42. Aquí lo tenemos el otro. 7 por 7 es 49. Aquí tenemos el otro. 7 por 8 es 56. Aquí tenemos el otro, mi asistente. Repito, dije 7 por 8 es 56. Luego, 7 por 9 sería 63. Aquí tenemos el otro. 7 por 10 es 70. Aquí tenemos el otro. Y 7, hasta ahí nomás, ¿verdad, mi asistente? Según los números que tenemos. Todos esos son múltiplos de qué? Son múltiplos de 7. ¿Pero habrá otro? Sí, claro. Hay otro, mi asistente. Dijimos 7 por 10 es 70. Ah, pero si decimos 7 por 11 nos va a dar 77. Aquí lo tenemos. 77. Ajá. Ya se nos iba a quedar uno, ¿verdad, mi asistente? Ahora sí, todos esos son múltiplos de 7. Ahora, lo que son múltiplos de 8. Bueno, lo vamos a poner con color café. Como vuelvo a repetir, nosotros nos estamos coloreando acá porque hay algunos números que van a tener más de un color, ¿verdad? Como 2, otro como 3 colores. Por esa razón, estamos haciéndolo de esa forma. Ahora, empezamos. Lo múltiplo de 8 es como que nosotros dijéramos 8 por 1 es 8. Aquí tenemos el primero. 8 por 2 es 16. Aquí tenemos el segundo. 8 por 3 es 24. Aquí tenemos el tercero. 8 por 4 es 32. Aquí tenemos el cuarto. 8 por 5 es 40. Aquí tenemos el quinto. 8 por 6 es 48. Aquí tenemos el sexto. 8 por 7 es 56. Aquí tenemos el séptimo. 8 por 8 es 64. Aquí tenemos otro. 8 por 9 es 72. Aquí tenemos el otro. Y 8 por 10 es 80. Aquí tenemos el otro, mi asistente. Todo eso va a ser coloreado con color café, ¿verdad? Y sería un múltiplo de 8. Ahora, y lo que son múltiplo de 11 con color azul. Lo que son múltiplo de 11 es como que nosotros dijéramos 11 por 1 es 11. Aquí tenemos el primero. 11 por 2 es 22. Aquí tenemos el segundo. 11 por 3 es 33. Aquí tenemos el tercero. 11 por 4 es 44. Aquí tenemos el cuarto. 11 por 5 es 55. Aquí tenemos el quinto. 11 por 6 es 66. Aquí tenemos el sexto. Y 11 por 7 es 77. Aquí tenemos el séptimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente esos son números que son múltiplo de 11. Ahora, lo que son múltiplo de 12. Por cuestión de pase un asistente. Hagámoslo por acá, por mi asistente. ¿De qué color? Color amarillo. Amarillo. ¿Y cuáles son? Bueno, que nosotros digamos los múltiplos de 12. Bueno, siempre ocupando los números naturales. 12 por 1 es 12. 12 por 2 es 24. Bueno, aquí tenemos el primero. Aquí tenemos el segundo. 12 por 3 es 36. Aquí tenemos el tercero. 12 por 4 sería en este caso. ¿Cuánto es mi asistente? Sería 48. Aquí tenemos el cuarto. 12 por 5 sería cuánto es mi asistente? Sería 12 por 5. Sería 60. Aquí tenemos otro. Y 12 por 6. ¿Cuánto es 12 por 6? Es 72. Y aquí tenemos el otro, mi asistente. Todos esos son múltiplos de 12 y de color amarillo. Y por último, los múltiplos de 21, color morado. ¿Cuáles son? Bueno, siempre ocupando los números naturales, ¿verdad? Es como que nosotros dijéramos, 21 por 1 es 21. Ahí tenemos el primero. 21 por 2 es 42. Ahí tenemos el segundo. Y 21 por 3 sería 63. Ahí tenemos el tercero. Según los números que tenemos acá. Solamente esos son múltiplos de 21 con color morado. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.